Seguramente ya no piensas tanto en mí Supuestamente alguien te está haciendo feliz Eso me dicen pero no les creo El amor es como el nuestro Los ojos no saben mentir Yo nunca lo olvidé Simplemente acepté que ahora la vida iba a ser sin usted Y aunque no me guste dormir con otras Tengo que aprender Que el tiempo nos enamores como este Ya lo comprobé Porque sigo soñando que vas a volver Al mismo cuarto que te comía Donde no existían las noches frías Yo cambiarías de noches con otras Por una noche de tu compañía De ti me conozco todo No te creo la sonrisa en esas fotos Solo te repasaron de nosotros dos Yo ya lo intenté y esa mierda no funciona Yo nunca la olvidé Simplemente acepté que ahora la vida iba a ser sin usted Y aunque no me guste dormir con otra Que el tiempo nos enamores como este Ya lo comprobé Ya lo comprobé Porque sigo soñando que vas a volver Yo nunca la olvidé Simplemente acepté que ahora la vida iba a ser sin usted Y aunque no me guste dormir con otra Y aunque no me guste dormir con otras Tengo que aprender Que el tiempo nos enamores como este Ya lo comprobé Porque sigo soñando que vas a volver Este es el sonido de... M.E.D.J. 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 M.E.D.J.